Mira qué bonito, señor. Primero pinta con su pincel para no ensuciarse, después pone toda la manota. Hola, saluda. Hola. Hola. Qué bonita tu mano. A ver tu otra mano. A ver tu otra mano. Ya ahí nomás, ahí nomás ya, que toda la mano te la has hecho. Hola. A ver, enseña tu mano, ahí. ¿Ya está o todavía? Ya tengo pillada. Ya está, voy a seguir ensuciándote las manos. Está ensuciando ya todo, hijo. Ahí nomás. Hijo. Ahí nomás ya.